Ande y lo caliente, guíe a ser la gente Ande y lo caliente, guíe a ser la gente Un hormiga digo un día, con un cicado al pasar Ya tiene tanto canto, que la vida no es canta Con mi cara le digo, tus palabras son verdad Y con la vida no es solo, el vivir no puedo trabajar Ande y lo caliente, guíe a ser la gente Vamos a la vida, a ser valiente Un macho de un hit, un macho de un hit Entre la vida no es solo Merci